Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Enfrascados Podcast. ¡El podcast! Con mucho frío, aunque no parezca, camaradas, hace un pinche frío. ¿Cómo se sienten ustedes, amigos? No, 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 se me congeló el pilín, se me congeló el pilín, güey. Centímetros y ahorita hubiera sido vieja. Es para reproducirse, no para generar placer, amigo. ¿Cómo andas a Pijarco? Bien, bien, canijos acá, contentos como todos los fines de semana. Este trayéndoles a todos los amigos ahí, pues estos episodios, ¿no? Y la verdad, bien contento, bien contento. Saludos a todos, a todos los sobrinos del tío Jacome, ¿sale? Saludos a toda la pandilla, a todos los que nos están dando like, que están compartiendo realmente, muy agradecidos con todos ustedes. ¿Cómo andas, cabrón? Yo muy bien, yo perfecto, con frío, como lo dije al principio. Pero muy feliz, muy feliz de hacer una segunda parte de una sección que nos fue bien. Sí, la primera vez nos fue muy bien. Y sobre todo que podemos explicar o aquí cotorrear un poco de otras leyendas que no conocemos, ¿no? Que están fuera de nuestro alcance. Mucha gente que a lo mejor reside en estos países, pues va a decir, ¿sabes qué? Eso sí es cierto o tal vez no es cierto, ¿no? Sí. Puede ser el caso, pero bueno, a final de cuentas eso es un programa de entretenimiento y pues bueno, estamos aquí, sus pendejos favoritos, hablándoles un poco de terror. ¿Y tú cómo andas, Doler? No, y fíjate que, amigos, yo sí estoy muy agradecido que ya los tengo otra vez acá y a Ian, pues no nos había aparecido. Estaba detrás de cámara. Estaba detrás de cámara. Estaba detrás de cámara. Estaba torreando con el póter, el sucio. Pero fíjense que siento que esto es una parte de la programación que tenemos que incluso se puede hacer tercera, cuarta, quinta parte porque hay países de sobra y de lo que menos se imaginan hay tanta leyenda. Incluso en un país mismo podemos ir a hacer. Exactamente, sí, y aparte de las historias muy chingonas, ¿no? De otros países y en algunas muy similares. Muy similares. Más que nada todo lo que es la parte de América, todo lo que es Latinoamérica, algunas leyendas son muy similares. Yo vengo que el tema de la llora, dije, no mames. Si nosotros decíamos que ya tenía sus sindicatos. ¿El sindicato aquí en México? No, güey, o sea, en otros países, en otros países también tienen esa historia. No, y fíjate que aquí lo que me llama la atención es que, amigos, nos escuchan de otros países, tuvimos el, ahora sí que, que Ian fuera el anfitrión de hace tiempo, pero de historias de México. Entonces, si quieren saber un poco más de nuestra cultura, los invitamos a que lean el libro de Ian o se vayan a Historias Macabras de México con... Con Erasmo. Y ahí te hay bueno. Erasmo Martínez, sí, y gracias, Doler. Aprovecho un pequeño comercial para todos aquellos que les gusta la lectura y conocer un poco más de México. Leyendas mexicanas para todos aquellos en Amazon. Entonces, ahorita, pues, vamos a hablar. Y aprovechando rápido para mandar saludos a... Porque ahora sigo bastante actividad con los sobrinos de Jacome, como siempre, nuestro amigo... Saludos, saludos a todos mis sobrinos. Eric Torres, como siempre se anda reportando. Eric Torres. Igual siempre este de Carlos Villanueva. Nos mandaron un mensaje de parte de Instagram, nuestro amigo Gustavo Castillo, que nos anda poniendo el podcast número uno. Saludos, banda, escuchando los últimos episodios. Gracias. Y no es mamada, aquí nos mandó la imagen en su estéreo. Ah, míralo. Que nos está escuchando, entonces, para toda la gente... Mamá, prende la radio. Prende la radio, que estoy en Spotify. Y acá nos mandó nuestro amigo Gustavo Castillo. Saludos, Gustavo. Y también a nuestra banda, que... Fíjense que me llegó un mensaje de un paisano, de alguien de aquí, de... Nosotros recibimos en Iztazotiklán. ¿Qué? Lo están reconociendo aquí. Lo están reconociendo. Y me nos hizo la invitación a nuestro amigo André. Le mando un saludo también, que nos invita a los... Yo no sabía que en su midero estaba esto. A ver. Los fuertes. A ver, a ver. Que dice que por los túneles... Ah, no mames, ¿no? Entonces, para la gente que aquí... Les voy a aparecer la imagen acá. Va a estar apareciendo acá. Que nos invita a grabar, ¿eh? Nos invitó. Nos invitó. Yo ya fui una vez con el flamenco y con su chica esta de Fariddi. Le mando un saludo a Flamenco y a su familia. Fuimos a los túneles. Oye, qué subió. Y está chido porque son túneles donde están muy oscuros y aparte hay murciélagos y hay muchas leyendas. Y me estaba contando este chavo que incluso en uno de esos túneles que hay altares y que hay dibujos de la muerte. Ay, cabrón. Y yo le dije es que lo que pasa es que por esas zonas es de asaltos. Y me dijo, no, pues si quieres nos vamos por la zona de los fuertes. Y ya fue cuando me mandó estas imágenes. También le mando un saludo a nuestro amigo Miguel que se reporta desde Guanajuato. Saludos, Miguel. Saludos hasta allá. Te vamos a poner tu historia hasta el final. Entonces, Miguel, quédate porque sí vamos a reproducir tu audio. También le mando saludos a nuestro hermano que contribuyó bastante para este episodio. Hoy te vamos a leer. Nuestro hermano Pablo Díaz. Pablo Díaz, saludos hasta Chile. No, y sobre todo yo sí quiero hacer un poquito un hincapié que una de las historias más macabas de otros países es que cuando haya catástrofes que no lo sepa la mayor parte del mundo. Entonces, mucha fuerza a nuestros hermanos de Chile. Sí, exactamente. Yo desconocía la situación que está pasando Chile con los incendios que me comenta Pablo de Viva Voz, nuestro hermano chileno, que son incendios provocados por un pedo de ahí, como de un asunto gubernamental. Sí, nuestro hermano Pablo nos comenta que parte de su hogar se vio afectado por estos incendios. No, no, ánimo amigo, mucha fortaleza para todos nuestros hermanos chilenos allá. No, y aparte también mandó un audio que la neta cista se me arrugó el corazoncito de pollo porque nos dice que nos agradece porque en estos momentos de un poco de catástrofe para su país e incluso para él y su familia que escucharnos ha sido un gran alivio. Entonces, créeme hermano, la neta... Y creo que eso es lo que nos motiva a seguir grabando porque al final de cuentas no solamente es un cotorreo aquí entre nosotros, sino que somos conscientes de que llegamos a más personas que, como en tu caso, pues necesitan un ratito para distraerse, un rato para reírse, para escuchar un poco de historias. Entonces, gracias y pues mucha fuerza a los camaradas chilenos. Ian, ¿con qué empezamos? ¿Qué traemos? A ver, ¿qué traemos? Ian, ¿con qué empezamos? Bueno, pues ya como lo vieron en el título vamos a hablar de leyendas de otros países. A mí me gustaría comenzar hablando de uno de los sitios más embrujados, históricamente hablando, que es Inglaterra. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a... A Inglaterra, dice... A la plataforma 934, dice... No, en Guanajuato, que también es un estado lleno de leyendas, muy bonito, muy cultural. Justamente me pagué un tour por la ciudad y el chico del tour nos dijo que Guanajuato era el segundo lugar con más leyendas en todo el mundo y el primero era Inglaterra. Así es. Entonces, eso es un dato... Sí, porque ahí salieron Freddy Mercury, los virus... Sí, sí, sí. Tiene muchas leyendas, güey. Sí, tiene muchas leyendas, güey. Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bean, ajá. Y bueno, yo les quiero platicar la historia de las huellas del diablo. Ay, cabrón. Así se llama esta leyenda. Sí, ya la he escuchado, güey. Sí, ya la he escuchado. Yo no, güey. Amigos, mi reacción es porque... O sea, ustedes no están para saberlo, pero yo vamos a cenar y yo le dije a Elian... Platícanos. ¿Qué? Platícanos. No. Hasta el momento. No, hasta el rato. Y ya vio... Vamos a escucharla, güey. Está bien. Está bien. Está bien. Bueno, pues esta leyenda surge para empezar en 1855. Estamos hablando ya más de un siglo. Sí. Ya más de un siglo. En el poblado de Devonshire, en Inglaterra. Bueno, ocurrió en febrero. Resulta que una noche mucha gente empieza a decir que... Digámoslo, como aquí, ¿no? En México estuvo muy pesada la noche, ¿no? Pero allá en Inglaterra, pues en inglés, ¿no? Bueno, resulta que lo que encontraron en la nieve fueron marcas como si fueran garras, literalmente. Como si fueran pezuñas. Pezuñas de cabra, ¿no? Pezuñas de cabra, exactamente. Lo más curioso de este caso es que no fueron marcas, a lo mejor, no sé, de aquí a la esquina, unos 20, 30 metros, sino que las personas que siguieron el rastro de estas huellas decían que fueron más de 150 kilómetros. ¡Hala! Que esas pisadas estuvieron rondando por este pueblo. Resulta que lo más extraño es que dicen que esas pisadas seguían, ¿cómo decirlo? Una ruta muy curiosa porque las bardas las atravesaba. Parecía como si no le hicieran nada porque las huellas estaban por debajo muy claritas igual. Estaban encima de los techos de las casas. Estaban bajadas, exactamente. Entonces, esto fue como que lo más curioso, digámoslo. Muchos dijeron, es que fue una cabra, ¿no? Es lo primero que te dices, ¿no? Fue una cabra. Lo más curioso de todo es que midieron esas huellas y eran aproximadamente 20 centímetros por unos 7 centímetros. Entonces, eran unas pisadas, pues, sinceramente largas. Este caso se hizo muy famoso porque el Illustrator London News, ya estamos hablando de un periódico oficial de Londres, sacó muchas notas periodísticas respecto a este tema. Dijeron que dos granjeros que eran hermanos siguieron las huellas por los 150 kilómetros porque, bueno, estamos hablando de que es una gran distancia y no cualquiera se hubiera lanzado en la nieve a buscar hasta dónde llegaban. Resulta que cuando llegan a una especie de zona rural, se dan cuenta de que esas huellas llegan a un punto en donde se detienen por completo. O sea, no van, no se dirigen ni a una cueva, ni a un árbol, ni a ningún otro sitio, simplemente desaparecen. Entonces, ahí es cuando empiezan las personas del pueblo a decir, ¿sabes qué? Pues esto es algo muy extraño porque no solamente eran las huellas, sino que anteriormente, en la noche, decían, escuchamos cómo andaban corriendo, cómo se subían a los techos, cómo andaban, incluso emitiendo, digamos, los ruidos, digámoslo por alguna manera, que no eran comunes ni en gallinas. Incluso esas huellas. Esas huellas, o sea, a lo que dicen en la historia, en la leyenda, es de que estaban, cuando estaban las pisadas, es como si la nieve se derretía. Ah, porque estaban calientes, supuestamente calientes. Exactamente. Y dejaban las huellas, y en la parte donde había pasto, se veía cómo se quemaba esa... Como si estuviera quemada, como si estuviera carbonizado, digámoslo. Entonces, esa historia se hizo muy famosa, estamos hablando de 1855, hasta la fecha sigue siendo recordada en ese pueblo, pero no solamente eso, sino que en el 2009 volvió a ocurrir lo mismo. O sea, ¿cuántos años fueron? No tienes el dato, ¿no? Fueron, más o menos aproximadamente, más o menos, entonces... Somos por carácter, no matemáticos. Sí, exactamente. Y bueno, esta leyenda sigue... Tú vas al pueblo de Devonshire, y esa leyenda es muy famosa porque impactó a la gente, no hubo una respuesta como tal, y sobre todo que muchos periódicos, incluyendo a este, que el ilustrador London Neumes, que es uno de los más famosos, los sacó a la luz y llegó a toda Inglaterra y demás. Yo te preguntaba de las fechas por si habría algún patrón de que era así exactamente, no fue en 1850, fue en 1950, fue... O sea, como que estuviera algo así como las pandemias, ¿no? Que también dicen que determinados años hay una pandemia. Y aquí algo muy curioso, como dato extra, que analizaron las pisadas y resulta que no eran pisadas de algún animal que tuviera cuatro patas, sino que era como si estuviera en dos. En dos, sí. En dos, sí. Así como la pinche cabra esa que... No seas cabrón, güey, no mames. Es que a mí lo que me da un chico de... A mí lo que va culo es la distancia, güey. O sea, 150 kilómetros en una noche. O sea, no mames, es de aquí a Veracruz, güey. Sí, no, a mí lo que me da... A mí, o sea, no, amigos, chicheían, por eso no me quería contar porque soy re culo. A mí lo que me sorprende es el hecho de que cuentas ya que en la nieve, como si hubieran puesto algo caliente y lo derritió. Y ya me imagino el pasto realmente marcándose como si lo hubieran... Imagino como si le hubieran puesto un encendedor, como hubiera marcado las pisadas, ¿no? Y lo que más extraño es que hace arriba de los techos. Exactamente. O sea, lo que era una nieve, está bien, ¿no? A la mujer es un animal, pero ya que esté caminando encima, ya está más, cabrón. Y esto porque te digo, había puntos como muros, como vallas, como techos, que parecían que no interferían en su paso. Simplemente las atravesaba como si fuera algo... Está raro porque como, ¿por qué caminó, no? O bueno, a lo mejor, Ian, a lo mejor ese dato a lo mejor no venía. Pero aquí no te dice que a lo mejor en ese recorrido se reportó que ciertas personas murieron o tal cosa. Yo quiero hacer un pequeño, como dice Ian, abro paréntesis. Entonces, tendrá como, ¿cuánto tiempo, Potter? Como un mes, tres semanas, que precisamente publicaron en el grupo de aquí de donde vivimos, el grupo de ventas, que mucha gente empezó a escuchar una carreta que andaba a las tres de la mañana. Ah, pues ahí estaba la... Y escucharon las cadenas y publicaron y un montón de gente. Yo la acabo de escuchar en tal calle, yo la acabo de escuchar en tal calle. Y de pura casualidad no hubo así como que muertitos aquí cerca. Es lo que te comento. No sé, pero empezó a comentar que una cosa es el miedo colectivo y como dice Ian, hay evidencia. Hay evidencia. Y de hecho todas las fotos las pueden conseguir tanto del periódico como las imágenes como tal de las pisadas. Entonces, ahora te las voy a pasar a la... y esa es la primera historia. Abróchense. Bueno, amigos, yo les quiero platicar... Perdón, ahora sí que, amigo, yo les quiero platicar de un tema que a mí me apasiona tanto. Pero no sé si sepan ustedes el origen o de dónde viene el término de la santería. Supongo que de África o de Haití. Bueno, no sé si sepan, México obviamente es uno de los países con mayor brujería en el mundo, pero el que es el top, así como África. O sea, África es de los que manejan los mercados negros, pero mercados negros... Está más normalizado, digamos. Como que es algo normal para ellos, güey. Sí, o sea, y la brujería y los mercados negros, no me refiero a donde vendan refacciones robadas, ¿no? Sino que literal donde los mejores brujos del mundo, ahí se van a surtir. Incluso hay varios videos... Como un tepito, pero grande. Y de brujos. Y de brujos. Y no sé si han visto videos, a lo mejor ustedes han visto videos de luego de los rituales que hacen, que en África pues luego están como tipo carpas, como de... Unos conos, este, conos, ¿no? Y a mitad de la selva, ¿no? Ah, conos de paja y que empiezan a bailar y que cuando se voltean no hay nada. Incluso hay videos donde hay rituales de gente levitando. Entonces, les quiero platicar un poco de cómo la influencia africana en la santería se vino a América. Cómo viajó y sobre todo también que grandes... O sea, como tal México no es tan influenciado por África, pero a los países tienen las influencias de África con Cuba y de los brasileños. ¿Sale? Entonces, aquí amigos, aquí como podrán ver, a partir de que compré este libro... O sea, el tumbaburros, pero a partir de que compré este libro se empezaron a mover las cosas. Vale. Todo sobre la brujería. Entonces, les quiero leer un fragmento que precisamente habla de la herencia africana en América de la santería. Dice... Entre los muchos aportes de la cultura africana, América, se destaca el de sus religiones. Las religiones de los yorubas se enraizaban fundamentalmente en dos países, Cuba y Brasil. En Brasil, estas religiones tomaron características especiales, pero en Cuba, las tradiciones se conservaron hasta tal punto que el lenguaje ritual que se habla en las ceremonias de esta religión es el mismo yoruba que se hablaba en siglos anteriores en las regiones de donde provienen estas manifestaciones religiosas. Con el lukumi, nombre que se le da a este lenguaje y a este pueblo en Cuba, ha pasado como el latín de la liturgia católica, que aunque ya no es una lengua muerta, ha sido la fuente originaria de muchos otros lenguajes que se hablan en la actualidad, como han transcurrido solo tres siglos. Desde la aparición de los pueblos africanos en América, el lukumi litúrgico de Cuba y el lenguaje que hablan los yorubas en la actualidad conservan muchos puntos de contacto. En Brasil, la religión lukumi sufrió transformaciones más fuertes, quizás bajo la influencia de creencias autóctonas de los indígenas brasileños. Como en Cuba la población indígena fue eliminada en los primeros años de la conquista y la colonia, la cultura africana solo se vio viejo bajo la influencia de la cultura española. Estos fenómenos llevó a un secretismo religioso que es lo que se le conoce comúnmente como la santería. Este nombre se debe a que los esclavos identificaron con la imaginería religiosa de los católicos a las deidades africanas que les estaba prohibiendo adorar a representar. Acá como podrán ver, aquí hay imágenes religiosas y que ellos a esas imágenes les dieron un significado aparte. Para ellos eso es la santería. Entonces si piensan que la santería tiene un poco de religión, no están tan equivocados realmente. Basándose en las apariencias de las imágenes, los atributos de los santos tenían en las manos y los colores con los que estaban vestidos, se estableció una correspondencia entre dioses paganos y santos cristianos. Este fenómeno sincretizante también se produjo en Brasil. Así tenemos que Santa Bárbara fue identificada como el dios Yoruba Chango en Cuba o Janssen en Brasil, deidad belicosa y enamorada que era dueña del rayo y amante del vino, las mujeres y las fiestas. Aunque los practicantes de la santería no identifican su religión con la brujería, ahí está amigos, para los que piensan que la brujería es lo mismo que la santería, definitivamente son cosas muy aparte. Si consideramos el concepto popular de esta palabra, la santería utiliza elementos mágicos similares a los de otras disciplinas mágico-religiosas que tienen al brujo por su punto focal y elemento oficiante. En la santería al brujo se le llama babalao o babalago y sus funciones son las de tradicionalmente se aplican a los brujos, adivinar y curar los males del alma y hasta los del cuerpo, sobre todo cuando el consultante se encuentra bajo los efectos de una brujería mala o un bilongo. Así se le conoce. Entonces amigos, acá si quieren les enseño un poquito de las imágenes que hay, de esas tal cual obviamente no las voy a poner porque vienen en el libro, pero podrán ver... Después tengo una foto, la mejor editarla y agregarla, ¿no? Igual y sí, pero aquí amigos, si puedes, parte de los rituales de la santería, aquí están las diferencias, incluso también aquí está un poco de las deidades, de sus amuletos, aquí podrán ver amigos lo que es una bruja moderna en cuestión de la diferencia y los elementos de África. Entonces yo me interesé bastante de por qué África es uno de los lugares con más enigmas en cuestión de las culturas y de los fantasmas y de todo ese desmadre. Pues yo les quiero platicar la primera historia. Esta fue una breve reseña de por qué África es tan influyente en países latinos, pero en África también existen bastantes leyendas paranormales y una de ellas es la leyenda de las Atze. La Atze, como tal, se le conoce a aquellas mujeres vampiro que habitan en el continente africano. La descripción de estas mujeres es como decía Jacome hace un momento. Regularmente nosotros aquí en Latinoamérica tenemos la leyenda de la Llorona, se ha hablado de la Cegua, incluso yo me puse a investigar que en Brasil y en Cuba, como tienen cierta similitud, hay una que es la leyenda de la Gritona. Es algo parecido a la Llorona, pero su muerte fue diferente. Entonces las Atze, como tal, son vampiros que habitan en África que su deber ser es chupar la sangre a las personas malas. Incluso ella dice que respeta bastante la inocencia y su principal método es la seducción, ¿sale? No pregunten de dónde chupar la sangre, ella sabrá dónde utiliza sus métodos, pero su principal es la seducción. Comentan que para los hombres que pueden vivir con la tentación, ella tiene otro método en el cual es convertirse en un escarabajo. En el cual tú no vas a saber... Los que no quiere o no los puede dominar ella. Los que ella no logra seducir, ella se vuelve un escarabajo. Comenta la leyenda que en África existía un poderoso brujo, por eso hice la introducción de la santería, que en una comunidad él era el que ayudaba y que la gente lo respetaba y quería mucho, pero a veces cuando conoces a alguien que hace brujería, hay que saber la diferencia entre el respeto y el miedo, ¿sabes? Entonces a este vato, tanto lo respetaban como le temían, comenta que una Adze, como era un ente poderoso este brujo, en África lo quiso absorber, quiso sacar parte de su sangre y comenta la leyenda que obviamente no pudo. ¿Por qué? Porque a este brujo realmente no le interesaba lo carnal, no le interesaba el físico, él estaba metido en otros asuntos. Comentan que este vampiro Adze, en la cultura, al verse despreciada por este brujo, optó por hacer su segundo elemento, que es convertirse en escarabajo. Comenta la comunidad aquí la leyenda que los integrantes de su aldea empezaron a ver que este vato empezó a flaquear, empezó a desfigurarse del rostro y que de un día para otro desapareció. Era el sida, ¿no? Puede ser el sidral, puede ser el sidral. Al vato lo fueron a buscar después y comentan que ya lo encontraron literalmente en los huesos, pero chupado. En su casa estaba muerto. ¿Qué es lo que pasa cuando lo quisieron trasladar? Que comentan que debajo de la piel... O sea, no... O sea, una cosa es dentro y otra cosa es debajo. Es como cuando te anda algo, ¿sabes? Y que vieron que debajo de la piel le andaba algo. ¿Se acuerdan de la imagen de los escarabajos que se meten en la película de la momia? Así empezaron a ver algo y que comentan que ellos con... O sea, si buscan cómo son los cuchillos de las aldeas de África, pues son como de jade o como ese pedo de piedra filosa. Lo abrieron y que vieron... De obsidiana, ¿no? De obsidiana, ándale. Y que vieron nada más cómo el escarabajo de gran tamaño salió. Que lo atraparon, lo metieron en una urna de cristal para protección y que comentan que al otro día simplemente la Adse desapareció. Ya no estaba. Estaba la cúpula porque era como una cúpula chiquita abierta y que nunca más volvieron a saber de esto. Pero fíjate, todo el tiempo que vivió dentro de este cabrón. O sea, alimentándose de él, ¿no? Al final de cuentas y la sacan y al otro día pues se va como sin nada. Ay, cabrón, güey. No, fíjate que esas historias de África a mí sí me dan culo porque pues vemos muchos videos vemos muchas cosas de ahí y la verdad es este pues es muy misteriosa, ¿no? La gente también allá es muy, este cree mucho en los espíritus también de los espíritus chocarreros, ¿no? Dijéramos. Pero este, sí, sí, la cultura africana sí está también cabrón. Este, mira, yo les voy a platicar una leyenda ahora me voy a ir al otro lado del continente ya ya hablamos de Inglaterra, hablamos de África esta nos la mandó precisamente Pablo Díaz Sí, nuestro hermano. La verdad, la verdad sí, este me llamó mucho la atención la historia está muy, muy chingona inclusive ahorita este les voy a platicar porque hay una película también, no la terminé de ver pero también este está muy chingona y habla de la leyenda de la recta provincia así sí, ya yo pensé que era recta de provincia pero no es recta pero provincia, ¿vale? Dice que refiere que es una organización secreta de brujos que existió en Chiloé Chiloé es Chiloé en Chile en los siglos XVIII y XX según la tradición popular sus orígenes se remontan en la época de la popular a fines de 1786 cuando el piloto español José Manuel de Moralela dirigió una expedición para los archipiélagos de Chiloé y las costas vecinas según la tradición popular este piloto se presentó como un poderoso hechicero era español al final de cuentas pero él llegó como diciendo sabes que yo soy hechicero yo soy muy chingón pero no contaba que se iba a encontrar con Machi Chilpila ¿sale? que es oriunda de Quetalco ella era una bruja una competencia y hubo una competencia de magia ¿sale? entonces a Caliérmosis se agarraron y ahí se pusieron a pelear ella lo derrotó le obsequió un libro de magia conocido como el libro de arte ¿sale? con él instruyeron posteriormente algunos indígenas crearon esta sociedad secreta en las cuales se produjo la convergencia y unión de los rituales y prácticas indígenas con el conocimiento descrito en el libro obsequiado las prácticas de los brujos de Chiloé son muy variadas y misteriosas según la leyenda estos brujos pertenecen a una organización secreta llamada Recta Provincia que tiene su sede en una cueva de Kibabi allí realizan rituales y hechizos con un libro de magia ¿sale? esto se me figura muchas veces a a a como se llama a Katemako que también tiene la parte de sus brujos tiene la parte de sus chamas y cada rivalidad ¿no? exactamente algunas de las prácticas que ellos hacían era volar por los aires vestidos con chalecos de piel de difunto bien normal ¿no? que usaban como farol o sea yo quiero imaginarme que esta era una piel y como que les brillaba como pinche luciérnaga como Eduard dice de alimentos indigestos como carne humana sapos culebra etcétera dormir sobre una tumba en algún cementerio para absorber el poder de los muertos realizar solitarios recorridos nocturnos para enfrentar emboscadas preparadas por los brujos instructores como parte de su iniciación ¿sabes qué cabrón? te vas a las 12 de la noche una de la mañana comete un sapo y me vas acá y te echas un coyotito en tal tumba te dan hasta la dirección yo creo ¿vale? dice emitir un fluido mágico que trastorna la mente de los demás y se puede contrarrestar con algunas recetas como sacarse la ropa y colocársela al revés creo que es eso de voltearse la camisa o dormir con la camisa al revés también es muy de acá este Pablo porque te bloquea como que dicen como si te perdieran en el bosque te ponen la ropa al revés y encuentras el camino o de la bruja para que no te chupe la bruja ¿dónde me quedé? dice lavarse las manos con la cara con orines o colocar grupos de cuatro charolas en cada uno de los rincones de la casa o sea que tú también te puedes así como quemar wey te lavas la cara con tus orines y ya los espantaste no mames dice trabajar por encargo para dañar o curar a otras personas usan sus poderes a sus criaturas mágicas como el embuche el chochón que ya eso ya no lo investigué el basilisco que es el que ya ya habías hablado de él también según la leyenda para ser brujo de Chiloé se exigía algunas condiciones muy difíciles y crueles algunas de ellas eran permanecer durante 40 noches consecutivas con la cabeza en el agua de un río acá hay dos versiones que tenías que estar te tenía que dar el agua de una cascada durante determinados días para que tú perdieras esa parte del bautismo sale que tú ibas a perder esa fe que tenía o ese ese como no es el don ese sacramento ese sacramento tú lo ibas a perder si estabas ahí 40 días que te cayera el agua de una cascada o estuvieras 40 como revertir digamos para revertirlo exactamente dice hacer fletas con aceite de cristiano extraído de los cadáveres matar a uno de sus familiares más queridos es como de los skinwalker algo parecido estas condiciones eran parte del ritual de ingreso a la recta provincia la organización secreta de los brujos de Chiloé uno de los últimos brujos que fue enjuiciado en 1860 1880 fue el brujo Zapata quien para evitar su muerte comenzó a volar frente de la iglesia esta historia la busqué prácticamente el brujo Zapata y este pues fue uno de los últimos más bien fue el último pero en este lo habían acorralado él se había ido a una iglesia y él pidió como todo humano también oye no pues no mames no me mates entonces él pidió piedad y le dijo estos cabrones si realmente quieres que no te matemos vuela entonces este cabrón empezó a levitar empezó a levitar hasta que llegó a la punta de la cruz de la iglesia ellos al ver que ya eran como 7 8 metros pensaron este güey se nos va a escapar le dispararon y lo mataron ese fue el final del último brujo de Chiloé que puede considerarse yo creo que en el lado cristiano un santo no pues no sé pero te digo tenían ese don tenían esos canijos y es la historia que cuenta pero hay una película que precisamente se llama la recta provincia no la terminé de ver pero si hablan donde donde está esta es la busque la busque en youtube precisamente está en youtube y este y te habla mucho de del diablo güey sale te habla mucho desean de que la viuda desean ah es que la viuda es la que se le murió su esposo no le es la viuda porque porque tenía varios esposos y los mataba güey o sea le desean la viuda y ahí aparece esas imágenes aparecen y se me hizo bien raro porque allá son como que varios diablos es como una maldición que tú la puedes tener pero tú la puedes regresar hacia otra persona y en esa en esa en esa película marcaba este una persona que lo invitaron precisamente lo invitaron a pasar y este y hacen como unos como coplas no empiezan a ser como poesías entre ellos y están bebiendo y le dice este cabrón sabes que déjame beber de tu copa dice ya que somos compadres entonces llega al beber de su copa él le dice ahora tú me has liberado y yo te voy a pasar la maldición a ti ahora tú vas a ser diablo entonces y este cabrón le decía y este cabrón le decía ahora dice yo si podré ir a la iglesia yo si podré estar limpio exactamente como que le pasó le pasó el don ahí y después pasó vino el tema de las de las viudas pero lo raro de la película empieza con unos este unas osamentas o sea encontraron un hueso como tipo tipo flauta en donde tenían que encontrarlos era una señora ya avanzada de edad su hijo era muy torpe eso se le olvidaban las cosas decía que no tenía cabeza y todo pero tenían que tenían que pasar y encontrar osamentas durante 13 días y 13 noches entonces ahí empieza la historia y viene de la recta de provincia te digo no terminé de verla me quedé hasta donde está la viuda pero si se me hace bien interesante esta historia rara o sea ver y o sea yo quiero ver porque hay unas palabras que pues bueno por la región y todo pues desconocemos pero si se me hace muy interesante y quisiera yo voy a llegar a terminar de verla para ver que pasa con esos brujos y con esas 13 osamentas o 13 huesos que tienen que encontrar es como para que se salven lo que me suena de que le heredan y que le pasan de que ahora tú eres el brujo me suena como el pedo de España de la santa comparsa puede ser es que lo contamos en la anterior de que decían que le pasaban el faro a la persona y ya es tu pedo yo me libero pero que ahora yo tengo que ir con la procesión en los monjes está muy curioso está muy chingón y no me va a quedar ahí o sea realmente me quedé picado porque pues no no vi la continuidad pero si son historias la película se ve que ya es este ya tiene sus años ya es de antes pero este la verdad se me hace muy muy interesante dura como dos horas y media vamos a ver vamos a ver yo quisiera recomendarle a la banda que le gusta leer hay un escritor que se llama Robert Stevenson que es el escritor del doctor Jekyll y Mr. Hayden que tiene una historia que se llama el diablo de la botella que es muy similar a lo que platican de que es el diablo que se incrusta en la botella y esa botella se empieza a vender pero tiene que ser siempre por un precio menor al que lo compraste ¿de acuerdo? entonces llega un punto en el que se empieza a vender esa botella que es imposible ya venderla pero el que se queda la botella literalmente se queda con el diablo entonces ese es un guiño que a lo mejor para los que les gusta leer Robert Stevenson pues ahí ahí lo checan la banda entonces algo similar a mí me gustaría regresar otra vez a Inglaterra tomamos vuelo otra vez como Taylor Swift tomamos vuelo sí exactamente a la tienda en avión a la tienda en avión Taylor Swift porque el karma es un gato ajá bueno pues Inglaterra como lo dije al principio es un país con muchas leyendas y entre ellas está la de Ana Bolena esta fue una mujer la cual pues fue castigada injustamente con la pena de muerte y aquí un poco de su historia para que conozcan ¿no? nació en Norfolk en 1501 y fue esposa de Enrique Octavo quien estaba casado en ese entonces con Catalina de Aragón esos son temas como que muy técnicos los pueden investigar para todos aquellos que gusten eran de la realeza eran de la realeza exactamente que de hecho es la torre verde es la torre de Londres es la más representativa de ese país tiene muchísimas leyendas porque es un castillo inmenso ya saben que Inglaterra y toda esa zona de Escocia y los alrededores pues tiene infinidad de castillos y bueno ella se resistió al principio con casarse con este de Enrique Octavo porque él pues a ser un rey él tenía literalmente la capacidad de tener a cualquier mujer ¿no? que quisiera pero esta esta mujer Ana Bolena en específico pues se resistió porque pues ella no quería tener ser literalmente una esclava pues de un rey que simplemente llegaba y saciaba su hambre carnal y ya ¿no? a la chingada ¿no? entonces aquí empezó empezó a haber problemas porque pues obviamente el rey en ese entonces era tan poderoso que él decía yo quiero esta mujer la tengo ¿no? si no le cuentas no me importa si quieres o no o tu familia no está de acuerdo el caso es que se casan esta es la pareja y aparte el rey tenía más esposas entonces decide que con Ana Bolena va a tener su primer heredero hombre resulta que ella no le da hombre le da pura mujer que vendría siendo el nacimiento de Isabel que iba a ser la futura reina de Inglaterra que para digamoslo el ego este de Reinalde de ese entonces pues era como de que no yo quiero un hombre que domine Inglaterra ¿no? entonces en su desesperación Ana Bolena sufrió dos abortos obligados por el rey ¿sí? de que pues para mí también es un poco digamoslo vergonzoso que tenía yo puras hijas cuando pues yo quiero ser el macho y mi hijo tiene que ser el macho ya saben ¿no? un macho alfa ¿no? un macho alfa ¿no? resulta estabas hablando de México ¿va? casi bueno resulta que así el rey hurdió un plan para quitarse de encima a su esposa porque literalmente dijo ¿sabes qué? no me está sirviendo no me está dando hijos varones exactamente entonces tan sencillo no fue de que ¿sabes qué? divorcio o no fue decapítenla así de plano entonces por eso es que les digo que fue una historia injusta porque pues la mujer es como de que para empezar ni quería casarme con él me casé le di los hijos que pude no fueron este hombres y aún así me quiere decapitar ¿por qué? porque pues era era algo normal que en ese entonces la decapitación era lo más común la pena de muerte era como de que ¿sabes qué? no me sirve mátalo y no pasa absolutamente nada vean corazón valiente o la de corazón la de la la casa de los dragones no lo he visto bueno resulta que tenían calabozos en ese castillo en donde muchos juraban o admitían cuestiones bajo la tortura o la amenaza de muerte resulta que la mañana del 19 de mayo de 1536 Ana fue llevada a la torre verde específicamente donde se cometían las ejecuciones y pues literalmente la ejecutaron de manera privada fue una ejecución completamente diferente a la de cualquier otra persona porque los decapitaban con hacha y a ella fue como de que te voy a decapitar con una espada para que veas que somos de clase alta para que no te duela tanto va a ser rápido y aparte pues la espada y me voy a ser yo no va a ser el verdugo exactamente y justamente llevaron llevaron a uno de los verdugos con más experiencia y antigüedad porque era como de que pues tienes el honor de matar a la reina la reina que pues este pues no me dio lo que yo quise entonces vamos a cortarla resulta que la matan con espada y demás era un corte más limpio pasa el tiempo las generaciones van cambiando y demás pero desde que prácticamente se construyó este castillo pues este hubo muchos problemas ¿no? por ejemplo no recuerdo exactamente uno de los primeros reyes que murió joven y dejó a su único hijo de 13 años como el encargado de que sea el rey entonces lo que pasa con este hijo es que llega su tío y su propio tío lo manda a los calabozos a que lo maten y él se queda entonces desde que se construyó este castillo la torre verde siempre hubo este tipo de traiciones pues de calañas a fin de cuentas resulta que la leyenda de este castillo habla de que los vigilantes posteriores los guardias comenzaron a ver a Ana Bolena con su cabeza abajo del brazo esa es la leyenda como que más famosa varios lo han comprobado muchos este años recientes digámoslo en donde han dicho que ven a una mujer que deambula por los jardines por los pasillos las escaleras del castillo pero que lleva su cabeza así como el fantasma de Harry Potter ándale ándale algo similar exactamente entonces que la ven siempre con la cabeza abajo del hombro aparte de ella hay otros fantasmas que nadie sabe de donde son o que escuchan a niños que juegan en el castillo haciendo referencia los que abortó o los que mataron cuando recién se construyó ese castillo ahora esa es una de las leyendas del castillo de la torre verde en Londres hay otra leyenda justamente ahí que habla de los cuervos actualmente lo investigué hace poco que dice que tienen amaestrados 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 a este cuervos ¿por qué? porque dicen que cuando el último cuervo muera la corona de Inglaterra termina el reino por completo entonces hay videos es un lugar turístico en donde los cuervos tienen sus literalmente cuartos yo creo que está mejor que mi casa o el cuarto de un cuervo de allá de Inglaterra son tratados con mucho respeto son tratados con la mejor comida son prácticamente son viven como reyes los cuervos ¿por qué? porque si esta esta este el atrás de cámara no saben lo que pasó ponte el sucio le metió el dedo a Salem bueno pues resulta eso que tiene varias leyendas los invito como les dije Inglaterra es conocido por todas las leyendas que tiene y antes de pasar digámoslo a otro a otro tema a otro punto del planeta también está la dama marrón de Reinhard que es un fantasma que supuestamente apareció en varias ocasiones en Norfolk Inglaterra de hecho hay una fotografía y es una de las fotografías más famosas que hay captadas de fantasmas en donde es una escalera y se ve que está bajando una bruma esa la dama la dama lo mismo vivió en justicia me parece que se suicidó no estoy muy seguro de eso pero también está la foto y te la voy a mandar para que la puedas poner entonces como que si Inglaterra tiene muchos castillos y por hoy en día tiene muchas muchas leyendas que no eso ya lo había visto porque es una de las historias más populares que han contado incluso de la fotografía lo que es esa lo que la que comenta Ian y la de un monje que está parado como en el atrio no se han visto que es de las pruebas irrefutables sobre que existe el fenómeno paranormal y también así como quiero mencionar dos referencias no se han visto videos de donde los cuervos hablan no por ejemplo decían que ves que en la literatura el cuervo con Edgar Allan Poe nunca más pero hay videos donde el cuervo y le dice hola hola o sea el cuervo realmente lo entrenan a que hable o sea lo que tú practicas no está nada alejado nada alejado de la realidad y otro video que les quiero contar que va a estar apareciendo aquí en la imagen donde está el libro de Ian se los mandé por whatsapp y este es un video que apenas hizo viral lo queremos mencionar precisamente porque fue en otro país se supone que tal cual es una bruja una bruja captada real no es como lo youtube en el 2006 bruja captada real y piche pixelado esta tal cual es una bruja real que captaron en Tailandia para que lo están viendo aquí en la imagen ustedes ya lo están viendo en su whatsapp que piensan de esa imagen vamos a debatir antes de que yo pase con mi historia en África que piensas de esa imagen o ese video sinceramente puede ser real hay un 50% un 40-60 realmente sabemos que actualmente podemos tener filtros de todo tipo en tiktok en las redes sociales entonces a lo mejor alguien llegó estaba la niña y le puso un filtro tenebroso y quedó perfecto y bueno se subió y ya pero por otro lado existe la posibilidad de que a lo mejor sea una persona que tenga problemas mentales que realmente esté ahí pero sí está como que dudoso sobre todo con la tecnología está dudoso y parece la imagen como de película de como una promoción una promoción película de terror realmente cuando yo lo vi la primera vez y dije no mames se ve raro pero ahorita ya viendo la foto ya viendo las imágenes se me hace así como que no como si estuviera truqueado como si estuviera truqueado ya viéndolo así porque realmente todos los videos que hemos visto de que captamos una una bruja en vivo captamos una bruja no creerás lo que sucedió exactamente es muy raro porque realmente no tenemos como que alguien siempre la cámara te falla o siempre pasa algo para que tú puedas grabar ese tipo de cosas entonces ya hay varios videos pero este si se me hace así medio y aparte yo también amigos estamos debatiendo de forma muy sana ustedes pongan en los comentarios si piensan que es real yo realmente si me declino un poquito yo si pienso que si fue es falso el video porque porque en esa imagen donde les pasé ven que la bruja aparte también o sea llega y la bruja todo lo está viendo luego luego no llega a grabar luego luego grábame no hay pedo y todavía se queda grabándola como 5 segundos y ya sale corriendo y hay otro video que es la misma bruja pero ya está parada entonces mucha gente empezó a comentar ¿acaso se trata de un efecto Mandela o por qué estamos viendo videos diferentes? y fue cuando empezó a debatir más la gente entonces ¿ese video dónde es? de Tailandia de Tailandia supuestamente lo grabaron pero a mí completamente si se me hace creado como dice Jacome a lo mejor es una promoción para una película a lo mejor fue un disfraz no sé pero si se me hace raro desde el punto de vista que haya dos versiones del mismo video con el mismo personaje pero uno parado y otro sentado y que se deje grabar porque amigos lo sabemos y para los que hemos hablado con nuestro amigo Felipe le mandamos saludos o para la gente que sabe del tema de la brujería una bruja en ese estado en conversión no se va a estar dejando grabar y fíjate que se me figuró hay una película que se llama Venus está igual en HBO y es parecida hay una transformación de esa persona o ese demonio y tiene una transformación similar y te digo realmente a mi parecer yo quería debatir porque es como que el tema viral de la semana entonces ahora yo les quiero platicar regresando ahora a África como les decía ahorita como que nos distribuimos los continentes a lo largo del tiempo y si recuerdan los invito también a que vayan a ver historias macabras del bosque ven que yo les había contado una historia de un viejito que vio un árbol que camina y sabemos que realmente la naturaleza así como los bosques selvas o sea bueno si desconocemos de los bosques que tanto no vamos a desconocer lo que es una selva y sabemos que en África predomina lo que es los saharas y lo que es la selva entonces existe una leyenda que es muy popular allá que se llama sobre los árboles malditos o los árboles comehombres en Madagascar ¿sale? para la gente que sabe un poquito más esta cultura se le llama como criptobotánica que son los que estudian parte de las plantas aquí bueno a menos aquí en Orizaba venden muchas las plantitas carnívoras que son de la que como bichitos como los frijolitos que bailan ándale pero les das su mosquito o su arañita y ven que es como una tipo conchita y se cierra en África existen de esas plantas todavía más grandes que son capaces de devorar aves y mamíferos pequeños pero la leyenda empieza en que cazadores según documentaron y hay una leyenda que es muy popular así como para la del coco como de la llorona ahí en África predomina que la cual dicen que muchas tribus como Madagascar pues es un lugar medio abandonado bueno no abandonado sino aislado porque es una isla pero inexplorado también que las tribus que han intentado irse a Madagascar comentan que esta planta y que también científicos que fueron con estas tribus que los ayudaron a investigar en la criptobotánica comentan que esta planta tal cual hubo una investigador que lo agarró así como con espinas o bueno como tipo el sauce el sauce boxeador de Harry Potter algo así como que tiene las manos que se mueve y que lo jala y tal cual lo jala al tronco y que ahí se lo empieza a comer esa es una según que resultó que era una estafa que fue un pedo inventado por los investigadores por temas de dinero y ahí en África existe la leyenda urbana como les comento como el coco que tú nunca debes de ir a la selva solo para qué para hacer conciencia a los niños de las tribus de que no te vayas o no te vayas de tu hogar porque te lleva el coco porque ahí no te lleva el coco sino que ahí te lleva el árbol come hombres porque comenta la historia que una tribu una vez se adentró a la selva de Madagascar en la isla y que comentan que de la nada se perdió se perdió una persona de su tribu cuando de momento empezaron a escuchar como que alguien trataba de gritar pero como si le estuvieron tapando la boca entonces esta tribu se empezó a poner pues dónde estás estamos a la luz de la luna no hay nada se escucha que te atraparon pero no vemos nadie cuando de momento vieron que en un árbol empezaron como a tocar bueno como que golpear dentro del tronco y que se dieron cuenta que el árbol se había jalado esa persona si me explico o sea ellos se dieron cuenta que ahí estaba pegando y que tal cual esa persona desapareció la tribu tuvo que huir y que es una leyenda urbana de allá para hacerle conciencia de que no te alejes de tu tribu porque los árboles come hombres te pueden ya está perro ver que los árboles caminen güey era un pinche árbol que te trae que respire también hay un video que respire hay uno también pero ese que decía de los árboles que caminan o sea está muy chingón y ahorita de los árboles que realmente te atrapen habría que ver güey también que onda poter como estás bienvenido bueno amigos como podrán ver jacome introdujo los dedos en la boca y sacó como 20 kilos de la nada y se puso lentes como van los poter que tal bien acá ahora ya ya me tocó estar en el lugar de jacome mira lo dejó calientito que buena onda poter porque la verdad es que hemos visto comentarios de la gente que te piden donde está poter aquí está poter la neta se la rifa tiene buenos temas y pues saluda a toda la banda que te a tus admiradores date poter con lo que nos vas a platicar bueno ahorita ya los dejé ser eso chica eso me gusta el poter seguro ya hablaron de Inglaterra ya se fueron a África ya vinieron a Latinoamérica pues ahora a mí me toca este Japón quiero irme a la isla de Japón que igual la primera parte también tocamos temas de Japón entonces para todos aquellos que les gusta la cultura vayan ahí al episodio y dense listo ok pues bueno pues Japón también es un país rico en cuanto a fantasmas a monstruos de hecho hay muchas interpretaciones de ellos a través de las pinturas de Hokusai él se encargaba de retratar lo que son los yokai que son los demonios japoneses entonces en Japón existe la creencia de que pues existen seres sobrenaturales que están en constante movimiento en nuestro mundo ellos están entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus y a veces estas manifestaciones estos seres se manifiestan de manera que pueden ser como una persona como una bestia puede ser también como un híbrido entre humano y animal y son representaciones de fenómenos sobrenaturales puede ser el rayo puede ser la tormenta también viven en la montaña entonces en Japón existen también lo que son los espíritus buenos los espíritus buenos son los los kami de ahí viene la palabra kami-sama que vimos en Dragon Ball kami es una deidad una deidad buena y están los contrarios que son los yokai los yokai son seres iracundos seres malos generalmente son los demonios del mundo japonés pero no son este pero son una gran variedad de yokais existen varios tipos de yokais existen los tengu existen los yard se dicen los yurei que los yurei en Japón es el equivalente a un fantasma de acá existen los kampa existen los sonis existen diferentes criaturas sobrenaturales en el ámbito japonés y entonces yo quisiera platicarles hoy en este caso sobre los yurei los yurei que son los yurei son prácticamente lo que nosotros aquí en México conocemos como los fantasmas yurei 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 la palabra yurei viene de dos kanjis yu que significa oscuro o oscuro o recluido y rey que significa alma o espíritu entonces tendríamos un espíritu oscuro o un alma recluida nos dicen que los yurei eran personas que vivieron una vida pacífica pero su vida pacífica fue cortada de golpe ya sea por un accidente porque fueron víctimas de un asesinato porque fueron víctimas de alguna tragedia o porque para llegar a su muerte tuvieron que sufrir mucho esos son los yurei entonces en Japón existe unas historias que se llaman nohonsandai kandan los nohonsandai kandan son una historia de tres relatos de fantasmas son los relatos de fantasmas más famosos de Japón el primero de ellos quiero comentarles se llama bancho sarayashiki bancho sarayashiki quiere decir la casa de los platos de bancho los platos la casa de los platos de bancho ahorita conforme les platiqué la historia quizás la van a relacionar con una película que ya ustedes se van a dar cuenta de cuáles bueno resulta que esta historia pasó en el castillo jimeji en Japón el castillo jimeji es un castillo feudal que se fue construido en el periodo Edo a partir de 1600 más o menos y la historia nos cuenta que en el castillo jimeji había una sirvienta que se llamaba Okiku Okiku era una mujer hermosa que se encargaba que estaba al servicio de la casa prácticamente estaba al servicio de los quehaceres domésticos los platos actividades y ella tenía bajo su estaba bajo el cargo de un samurái distinguido que se llamaba Aoyama Shusen Aoyama Shusen nos dice la historia que era un hombre violento que era un hombre que se encargaba de capturar a criminales a pirómanas o hombres este hombres que irrumpían en la ley entonces ¿qué pasó? este hombre conoció a la a Okiku y se enamoró de ella ¿por qué? porque Okiku era una mujer muy hermosa pero resulta que el samurái ya estaba casado entonces pues prácticamente lo que le dijo el típico machito le dijo a Okiku Oye Okiku ¿quieres ser mi amante? Y Okiku como era una mujer respetable le dijo no 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 quiero y él estuvo insistiendo durante un tiempo que fuera su amante pero al darse cuenta que él siempre era rechazado por Okiku y de un plan ¿y qué es lo que hizo? en el castillo había una serie de platos eran 10 platos que tenían mucho valor entonces a él se le ocurrió ocultar uno de esos platos y después que lo ocultó le dijo oye Okiku hay 9 platos nada más falta uno y ella se espantó y dijo ¿cómo? falta un plato pero ¿qué pasó? y le dijo mira no te preocupes yo no voy a decir nada aquí no pasó nada es más vamos a decir que otra persona fue pero ¿sabes qué? sé mi amante le hizo el gancho ¿por qué? porque pues al final de cuentas en Japón robarse algo de la casa de un señor de un shogun eso prácticamente era un delito capital prácticamente era la muerte creo que hasta la fecha ¿no? o sea es un delito capital entonces ¿qué es lo que hizo Okiku? al ver esa en esa situación ella rechazó la propuesta del samurái entonces el samurái se enojó tanto fue tanta su ira que dijo ¿saben qué? captura y la arrastró a la plaza y la azotaron con palos después dice que la ataron en un pozo y ya en el pozo le volvió a decir ¿sabes que Okiku es tu última oportunidad? si no te vuelves mi amante aquí se acabó y ella dijo no lo voy a hacer entonces ¿qué fue lo que hizo? lleno de odio aventó a Okiku al pozo de hecho en la actualidad en el castillo Jiméjic existe un pozo y en ese pozo de hecho hay fotografías en internet actualmente el pozo está cubierto de rejas tal cual ya no puede la gente asomarse a ver que hay en el fondo en la actualidad del pozo ya lo cubrieron lo acercaron para que la gente no pase pues ¿qué pasó? había matado Kiku resulta que después durante las noches en el castillo se oían lamentos a la madre y ¿qué es lo que pasaría? decía la gente los guardias los que estaban en el castillo Jiméj que había una mujer que se la pasaba contando del número 1 2 3 4 así gritaba hasta el 9 pero ya no llegaba al 10 cuando iba a llegar al 10 decía un grito de lamento así un grito de desesperación prácticamente como el grito de la llorona entonces llegaba 8 8 9 así un grito de terror entonces ese grito lo escuchó el samurái y dice que el samurái sintió tanto pánico todas las noches porque sabía que venía Okiku por él entonces el samurái dejó de dormir y no podía dormir simplemente siempre estaba a las expectativas y así pasaron 7 días que el samurái se mantuvo sin poder dormir dice que al séptimo día ya su cuerpo no soportó más y falleció sucumbió al samurái simplemente se murió ahora esta historia de Okiku fue la que se basó prácticamente para crear la historia de Ringu Ringu es una película japonesa en la que se basó la historia del aro Oscar y Movie 3 Oscar y Movie 3 de hecho prácticamente y esa es una de las historias más famosas de Japón que es el fantasma de Okiku y también traigo otra historia de hecho la siguiente historia es la historia más famosa de fantasmas de Japón es la leyenda más famosa se trata de una mujer que se llama Oiwa alrededor de ella surgen ciertas maldiciones porque como la historia es muy famosa en Japón pues no faltó que la hicieron en teatros en películas y resulta que allá en Japón es conocido que las personas que interpretan el papel de Oiwa en la vida real sufren accidentes o sufren infortunios pero quien Oiwa se supone que es es una mujer un fantasma o ese fantasma es el fantasma de una mujer ya entonces que es lo que pasa allá la gente le tiene miedo a ese fantasma le tienen cierto respeto de hecho en Japón han hecho varios intentos como de calmarle de calmar su espíritu le han creado santuarios de hecho han sido tres el primero se incendió el segundo fue bombardeado en la segunda guerra mundial yo creo que sea como más un dios prácticamente prácticamente es casi casi si una se podría decir que una deidad malémola porque este no es buena que pasó con el caso de Oiwa pues resulta que Oiwa era una mujer que estaba igual casada con un samurái el samurái se llamaba Lemon pero resulta que eran una familia pobre entonces este tenían si era un samurái si era todo pero era un samurái pobre no tenían dinero vivían en la miseria y que pasó Lemon era una persona atractiva entonces le gustó a una hija de los nobles la hija que se llamaba Oume y entonces que pasó con ella resulta que Oume le dijo sabes que cásate conmigo yo me quiero casar contigo y entonces Lemon dijo de aquí soy esta mujer es rica es dinero su familia estaba de acuerdo pero hay un problema tengo mi esposa y entonces que voy a hacer con Oiwa entonces se le ocurrió una idea resulta que en su comida dijo sabes que la voy a envenenar y le echó veneno a la comida de Oiwa esperando que ella muriera pero resulta que Oiwa no murió sino que lo único que le hizo el veneno fue que la desfiguró y la dejó tal cual toda desfigurada de la cara y aparte dice que con el tiempo porque no fue la mantuvo envenenando por mucho tiempo no fue de que te envenenó un día ya te moriste sino que la mantuvo hasta que se muriera dice que con el tiempo se le empezó a caer a Oiwa el cabello se fue consumiendo tal cual se fue consumiendo su cuerpo y se le caía el cabello hacía mechones entonces dice sabes que no se muere con el veneno entonces tuvo otra idea contrató a un hombre para que tuviera relaciones sexuales con su esposa y así la pudiera acusar de adulterio y matarla ya y que pasó con el hombre el hombre cuando la vio no pudo hacer no pudo tener no se le paró prácticamente y ya de la tristeza el hombre le contó a Oiwa la verdad le dijo sabes que tu marido te está envenenando y me mandó a mí para que tuviera relaciones con ti para matarte si él le dijo le dijo prácticamente le contó la verdad se tuvo lástima definitivamente y pues el caso de Oiwa es que resulta que al enterarse de que su esposo a quien ella amaba lo había traicionado de tal manera de la tristeza que sintió se suicidó y prácticamente su espíritu quedó en pena ¿qué pasó después? dijo el samurái Lemon sabes que ya me desiste de mi esposa ya se suicidó ya soy libre ya me puedo casar con Oume pues resulta que felizmente el día de la boda cuando iba a estrenar a Oume dice no pues ya aquí ya es la noche de bodas ahora sí me voy a desquitar aquí está Oume ya tengo su dinero a mí si se me va a parar de hecho cuando la tienen enfrente de él ve a su antigua esposa Oigua le ve la cara y dice ¿qué? cuando levanta el velo si tú estás muerta y saca su espada y mata a su esposa ¿por qué llevarías una espada a tu boda? porque era samurái y eran guerreros entonces pues se casan con todo y su arornamiento samurái entonces dice ¿qué pasó? la mata y cuando la mata ya después se da cuenta que no era Oigua sino que era su nueva esposa Oume pero en su mente la seguía viendo entonces salió corriendo y fue con el suegro y después fue decirle suegro y el suegro ¿qué pasó? que también tenía la cara de Oigua entonces sacaba y también lo mató de hecho hizo un capítulo de los simpsons de Oigua de hecho empezó a ser un matadero y resulta que en todas las personas que veía veía este a su esposa a su esposa entonces tal cual el samurái perdió completamente la locura dice que tal cual ya ha perdido de la cabeza que no podía sacarse de su mente a su antigua esposa se suicidó en una montaña se aventó al vacío y ahí murió y esa fue el final de Lemon entonces esa es la historia del fantasma de Oigua se hizo Harakiri y justamente la cultura japonesa tiene historias o tradiciones leyendas mitos como que muy oscuros verdad historias de tradiciones de hecho ese número de historias si son varias son tres historias la tercera ya no la quise como que investigarme centré nada más en estos que son más conocidas referente a Oigua hay una película que fue muy famosa de hecho es una historia una película de terror japonés que se inspiró precisamente en esta historia que se llama Yuon la maldición yo así de hecho prácticamente de hecho Yuon está inspirada precisamente en esta historia de Oigua pero la maldición la de ándale que va subiendo bajando por las escaleras algo así es que me están ahorcando bueno amigos yo les quiero contar mi mamá cómo comentan las historias del Potter güey neta amigos sigan sigan comentando para que el Potter se siga animando en salir porque a mí me contó las historias hace rato y dije no mames están bien vergas bueno amigos yo me voy hasta Cuba amigos ves que les comentaba que parte de la tradición África África Cuba Brasil bueno así como nos comenta nuestro amigo Potter como nos comenta nuestro amigo Ian Jacome que ya pasó a los controles sabemos que la relación que tienen ciertos espíritus porque porque ahorita ves que nos estaba comentando Ian pues la historia también de que la decapitaron algo así yo pensando en eso que tiene nuestro amigo Porter nos estaba comentando acerca del suicidio y eso de que imagínate le alzas el velo y ves la cara de tu difunta esposa que se está arrancando las greñas y como que madres pero resulta que en Latinoamérica existe mucho lo que es el folclor de los duendes de lo que son los chaneques entonces en Cuba también existe una tradición muy arraigada a los duendes a los chaneques pero allá se les conoce como los huijes ¿vale? y yo les quiero platicar un poco de esto dice los huijes este ser que representa como un negrito diminuto obviamente le tuve que poner negrito porque si no YouTube me hace la fundación un memín diminuto de grotescas facciones ojos altones y muy escurridizos se dice que habita en ríos y charcas muy intrincadas que sabemos que también los chaneques salen de los ríos y de los pozos ¿sale? y en las noches aparecen para asustar a los viajeros siempre andan desnudos o cubiertos con vejucos es un ser de fantasía en ciertos lugares como en el norte de la provincia de las villas de Cuba y se ha vuelto parte de las leyendas populares el huijes es muy real para muchos algunos que decían haberlo visto le tenían terror es como un hombrecito no muy alto de raza negra y edad avanzada otros reclaman que es un monstruo no muy grande con patas de chivo y cola de caimán también le hemos oído ser descrito como un muchachito no muy alto de la raza memín con ojos altones y así las descripciones físicas de este ser que no se sabe si solo es uno o son varios o están en grupo o sea que que actúan en grupo para jalarse a la gente en los ríos gandallas su comportamiento es muy similar al de un duende como les decía pero quien sabe tal vez lo sea dicen que es pícaro y maldito capaz de cualquier cosa corre más rápido que los caballos y salta las cercas de piedras de un solo salto capaz de desaparecer y aparecer en un pestañal sabemos que incluso hacen el bueno los duendes aplican la de así y adiós ya no me desaparezco y ya no me vuelves a ver siempre se ha oído que viven como dobi ándale como dobi siempre se ha oído decir que viven en los pozos cerca del río o donde el agua llega a desaparecer entonces amigos comentan que incluso las leyendas que a los a los jóvenes es que siempre estas leyendas me gustan bastante porque siempre se lo dicen a los niños para traumarlos tal cual como el hombre del costal como el hombre del costal el coco como el árbol que devoran hombres pero en esta historia es algo muy parecido porque porque en Cuba comentan que las personas tienen mucho eso de nadar en las tardes entonces a los niños tal cual les decían sabes que no quiero que ya te vayas a nadar tan tarde porque puede ser peligroso entonces los mitos de los huijos de los huijes empezó a ser cada vez más popular porque por ejemplo no Potter no quiero que te vayas a meter a nadar se te va a aparecer el huije no que el huije se te caen los lentes que es real que es real que al Potter se le caen los lentes pero en los ríos entonces tal cual esa es la tal cual la historia original de los huijes porque tal cual como los duendes igual en México en el río te apañan y vámonos te llevan y fuga y no vuelves a aparecer te llevan a los ríos te desaparecen te ahogan entonces como siempre hablamos incluso también decíamos por ejemplo de la leyenda de la gritona que les decía desde un inicio también en Cuba existe la leyenda de la gritona que es muy parecida a la leyenda de la llorona pero que en este caso dice que era un hombre que le hizo cosas violentas tuvo bueno la violó no quería ser tan específico un hombre un cubano la violó y que simplemente la desapareció en el bosque la hizo o sea si me explico no quiero ser tan tan y es que como le decimos si nos ponemos yo siento que si nos tomamos el tiempo de hacer un podcast sobre distintas culturas de como es la llorona podríamos llenar el episodio sin problemas y no solamente de Latinoamérica sino de otros países es como Betty la fea de Colombia de que tiene sus varias versiones en otro país así es la llorona Ian va pues yo quiero cerrar con la historia de la diputación de Granada esta es de España nos vamos otra vez a Europa pero ya a otro país la diputación de Granada en la actualidad funciona como un centro burocrático es una diputación obviamente pero bueno se cimentó en 1986 y los miembros de la asociación parapsicológica de Granada tuvieron conocimiento de existencia de fenómeno paranormal en ese edificio personal administrativo empleados de limpieza conserjes guardias de seguridad e incluso personal ya como tal gerencial reportó que en ese edificio había pues actividad digamoslo paranormal actividad extraña bueno la investigación histórica se realizó en el lugar muchos incidentes con todos los testimonios y demás pero esto obviamente tuvo un pasado antes de ser una diputación este pues fue panteón y aunque ya sé que está muy trillado todo eso lo pueden investigar y realmente si fue un panteón y fue este pues tuvo una sede de ropa como tal fue un negocio digamoslo de ropa ¿no? acomoda algo así ¿no? muy bien está en España como les digo y esto llegó a centros periodísticos porque el acoso que recibían ya los guardias de seguridad el personal administrativo fue cada vez peor que tuvieron que ir al centro de parapsicología para investigar qué estaba sucediendo resulta que ellos se quedan tres noches donde ponen literalmente ponen todo un equipo de cámaras medidores electromagnéticos apartos de psicofonía todo un equipo muy profesional para investigar como tal el fenómeno que ocurría resulta que ellos se quedan y obviamente encuentran muchísima información desde imágenes desde movimientos hay una hay un testimonio de que a uno de los investigadores le lanzaron literalmente un cenicero se lo aventaron era más digamos una presencia poltergeist porque decían todos apuntaba a que no solamente era se ve se escucha sino era de que nos avientan cosas un guardia dijo que iba caminando y le azotaron la puerta justamente en la cara entonces este es un caso prácticamente de poltergeist y hubo una una psicofonía que captaron en la cual se escuchó simplemente así necesito ayuda envíenla en la primera tengo una lengua o se arrepentirán era eso o sea nunca llegaron a encontrar que era realmente a lo que se refería eran palabras al azar sin sentido pero yo creo que la última que se arrepentirán era como que la más ocho nueve aquí viene algo muy cabrón que uno uno de los de los investigadores dice que cuando él se queda en un pasillo en donde se escuchaban que era uno de los sitios con más energía escuchaban que caminaban escuchaban que las máquinas de escribir funcionaban solas dice que él estaba esperando a que el otro grupo regresara porque se había ido a investigar a otro a otra área que él se queda esperando de repente su aparato electromagnético se empezó a volver loco y la apuntaba hacia un muro el cual él se levanta se dirige y dice que empieza a alterarse muy fuerte su equipo dice que en ese momento vio como claramente de la pared sale una especie de luz muy fuerte muy cegadora que dice que él se queda bloqueado entonces él dice que cuando esa luz disminuye logra ver como una persona un hombre sale de la pared y el cual atraviesa a la siguiente pared entonces él escribe y un hombre que es muy difícil de explicarlo digámoslo en palabras en facciones él se queda impresionado porque él dice no iba bajo ninguna sustancia nada nada él era el reportero y vio eso y justamente hay una imagen en donde se llevó a cabo un retrato dibujado entonces te lo voy a pasar para que lo agregues y lo puedan ver la gente de que realmente este incidente es una persona literalmente pero es como él lo describe resulta que Cristóbal Colón algo así el inmueble fue cerrado y ha permanecido así hasta la actualidad ¿por qué? porque no pueden como tal habitarlo porque el constante ajetreo paranormal es muy constante entonces tú llegas o comentas para la banda de España la diputación de Granada y saben lo ubican por dos cosas por el sistema burocrático y porque es un edificio embrujado entonces estamos hablando de los años 1986 ya tiene sus señales entonces es una leyenda de España que pues relativamente reciente porque pues no estamos muy alejados pero a final de cuentas hasta la fecha pues dicen que siguen espantando entonces yo con eso me retiro camaradas ¿qué traes tú doler? tengo otra otra historia pero no sé si quieras platicar algo Potter ¿no? no está bien va bueno yo para ya finalizar y como les decía que yo me englobé un poquito más en eso yo la neta amigos estoy casi seguro que no vamos a tardar en hacer una tercera parte porque hay un ché todavía más historias que nos mandaron si le pedimos una disculpa a nuestro amigo Pablo porque si nos mandó un madral pero bueno Jaco me se centró porque él me dijo ¿sabes qué? te mando varias pero si me interesaría que nos centráramos en esta principalmente y dije pues vamos a darle gusto a nuestro amigo pero yo les quiero platicar sobre la pasadeira que ahora es me voy a Brasil ahora sí que contestaron al niño y aparte de rodar al niño está la pasadeira que es una de las leyendas de Brasil más famosas que existen allá y les voy a platicar por qué en algunas historias y leyendas de Brasil sobre todo en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais se menciona una espelunante figura femenina conocida como la pasadeira una mujer anciana de aspecto desmejorado a la que se le considera como la materialización misma de las pesadillas se la describe con un cuerpo muy delgado casi esquelético un largo y sucio pelo negruzco y con manos dotadas de largas uñas como garras afiladas y amarillentas podría decirse que la pasadeira pues es como la bruja en Brasil y sabemos incluso hemos platicado que en Brasil también es uno de los lugares y la cuna del fenómeno el que habíamos platicado el de los muertos el de cuando se te sube cuando duermes no cuando estás durmiendo que tienes relaciones sexuales contigo el sucubo el sucubo y el incubo Brasil es uno de los países que sufren mayor acoso en sucubos e incubos el único sonido que emite es un estridente risa en forma de carcajadas que surgen de su boca siempre abierta y llena de dientes putrefactos una risa que por lo vista solo puede ser escuchada por aquellos que son elegidos por ellas en pocas palabras si se ríe cerca está lejos no si se ríe cerca es porque hoy te va a cargar la chingada con la pasadeira se dice que ronda por los tejados durante la noche buscando la oportunidad perfecta para adentrarse en alguna casa y atacar a sus incautas víctimas normalmente elige los momentos posteriores a la hora de cenar cuando la digestión produce una mayor un mayor sueño y resulta más difícil para el desafortunado elegido el despertarse a tiempo por eso les comento que es muy similar a la cultura de las brujas en México porque solamente que no sé si sepan pero la bruja como tal te causa el sueño por lo mismo de la lengua de la bruja que es ese hilito rojo que baja entonces aquí esta es más más culo dije pues mejor me espero a que cenes te voy a matar pero ya comiste tu última cena como Jesucristo entonces pues ya te vas a ir conmigo ¿sale? mientras las víctimas duermen la pasadeira se sube sobre su vientre y pecho y los oprime con todo su peso provocando una lenta asfixia esta asfixia es la forma que tiene la pasadeira para paralizar a la víctima por eso les digo que es muy parecido a los sucubus el oesincubus que aunque llegue a despertar asistirá conscientemente al ataque sin poder mover ni un músculo en su defensa en la mayor parte de las ocasiones sus víctimas serán encontradas sin que se encuentre sin que se encuentre motivo o explicación de su fallecimiento ya que no recurría a la fuerza a menos que sea imprendiscible esta criatura posee una fuerza mayor de lo que aparenta con su raquítico cuerpo y según la leyenda se alimenta y hace más fuerte con el miedo de sus víctimas a las que puede atacar con más de una ocasión para tomar nuevas energías sus ataques pueden durar desde unos pocos minutos hasta varias horas todo depende de cuánto se divierta la pasadeira alimentándose de nuestro miedo como un vampiro lo hace con la sangre entonces en pocas palabras la pasadeira es el incubo el incubo más famoso de Brasil y sabemos que ya es la cuna de eso hasta aquí yo me despido con mis historias amigos pues nada gente esto ha sido el capítulo ah los audios voy a poner un audio que nos mandaron y aquí se me estaba pasando pero también nuestro hermano Jonathan de Ciudad nuestro amigo Jonathan Hernández Jonathan Eduardo perdón de CDMX nos dice felicidades por su regreso pues gracias a ti amigo por estar consciente de que estamos subiendo episodios y les voy a poner el audio que me mandó mi amigo pero por un contextito antes es que como tal nomás me puso que dice hola como estás hola enfrascado les quería contar mi historia pero voy a tratar de mandarles un audio el día de mañana para contarles sobre la aparición de un niño en la calle de mi barrio entonces si me permites tanto tu micrófono es el más fuerte ese es el que más se escucha dura un poquito entonces tengan patín soy Emilio con 19 años vivo en Salomón en Guanajuato y pues quería contarles mi historia trata sobre una aparición de un niño que pasaba por por la calle de mi barrio yo vivo en un barrio que se llama San Juan San Juan de la presa en mi calle se llama Francisco Madero este por general era cuando vivíamos por la calle de mis abuelos este el primero que lo vio fue un tío ya que una vez yo fui borracho este y y cuenta que vio un niño dice que vio un niño sentado este en posición fetal con la cara hacia abajo entre los brazos y lo confundió con mi primo con mi primo Juan y le dice oye Juan este métete que está haciendo mucho frío entonces tocó y salió mi tía pues enojada por como venía y ya se le empezó a hacer de pedo pues mi tía por como llegaba pero al entrar le dice que no le cerrara que Juan estaba afuera y le dice que no que estaba que andaba pedid drogado porque pues se sabía que pues consumía una que otra sustancia porque dice mi tía que no había ningún niño y hasta después este personas de mi familia pues mía este lo empezó empezó a escuchar o o ver al niño en las las madrugadas y a mí pues una vez es donde me pasó a mí conocerlo ya que este rentábamos rentábamos a lado de donde mis abuelos en esa misma calle en la francesa y comodera y pues yo a mí nunca me había tocado tener ese ese acercamiento pero ese día este llegaron mis bisabuelos este los los papás de mi abuelita entonces este que este estaba dividido por que era una sala comedor otro pasillito era la cocina había tres cuartos y enfrente de esos tres cuartos estaba un pasillo hasta el fondo estaba el baño como mi cuarto era el más cercano al al baño ahí se quedaron mis abuelos en el desmedio estaba el cuarto de mi hermano que es donde quedamos yo y justamente se quedó mi primo conmigo este mi papá trabajó y se quedó mi mamá con con mi hermano así que yo le robó el internet a mis abuelos en en la en la sala comedor entonces me iba a los sillones que teníamos entonces esos sillones estaban formados en L el más chiquito que donde estaba yo estaba acostado este daba enfrente de aquel pasillo donde teníamos una cortina traslúcida entonces este no sé por qué me dio por voltear eran como las como la una o como la una sí como las doce o una de la de la mañana se podría decir entonces este bueno de la madrugada entonces yo vi como un niño que yo pensaba que yo que yo también vi juré que era mi primo este venía hacia mí entonces yo vi que cuando venía hacia mí se agacha atrás del otro sillón como les digo que estaban en L este estaba el chiquito de este del lado izquierdo no del lado derecho pegado a la pared este enfrente de este pasillo y el otro estaba de frente este formando una L entonces yo vi como el niño se agacha justamente atrás del sillón largo yo pensando que era mi primo que me iba a asustar hasta el momento de que veo que se agacha me paro yo justamente con el teléfono para para alumbrarlo y asustarlo yo en vez de que él me asustara a mí entonces todo estaba oscuro completamente oscuro este por lo mismo de que nos éramos estábamos unos cachorros teníamos unos que unos 12 años este entonces tenemos todo oscuro para que no nos regañaran así que cuando voy y prendo la lámpara justamente dando vuelta porque había como un pilarcito voy dando vuelta y prendo la lámpara me doy cuenta que no hay nadie y ahí es cuando voy corriendo al otro cuarto y mi primo estaba dormido y le digo oye Juan Juan me acaban de asustar y ahí es donde se cuenta esa esa aparición del niño por mi calle no sé a qué se deba pero pues esa fue un fue lo lo más cercano que he tenido a un evento ya propio propio de una actividad paranormal o acerca de un alma en pena también quisiera darles gracias y porque la verdad me entretiene mucho cuando voy a trabajar este y pues los los escucho cada cada miércoles estoy pendiente cada miércoles de la mañana o jueves de la mañana que me levanto este por lo general que son me levanto como a las 3 de la mañana voy al trabajo y los escucho la verdad muchas gracias saludos a todos los enplascados también les quería pedir un saludo para mi compa mi camarada José Vargas alias mi carnalito el Harry muchas gracias jefe no me esté chingando estoy viendo los enfrascados muchas gracias amigo que nos mandaste tu historia como les dije que se llama se me olvidó el nombre déjame revisar ahora sí que amigos para acá Miguel Miguel te mandamos saludos hasta Guanajuato muchas gracias que te tomas el tiempo por contarnos tu historia y pues amigo siempre te decimos no era un niño era otra cosa o una de dos o quema en tu casa o mudate pero bueno amigos ya despedimos con esto el episodio damos gracias a nuestro amigo Pote algo que quieras comentar antes de terminar no de hecho este no venían historias no estuvo muy divertido de hecho si me gustó bastante practicar historias de hecho me quedé con ganas de más pero si me faltó investigar otras porque hay otras maldiciones ahí principalmente en escuelas y con temas de suicidios espero que en un futuro pueda haber otra oportunidad de contar ahí porque conocemos que Japón es un país de suicidios entonces hay muchas veces que parece que hay lugares que tienen maldición que te parece si dejamos ahí a la gente que elija que nos deje en los comentarios una tercera parte de que va a haber va a haber y con mucho gusto aquí seguimos porque si hay mucho material y pues lo mismo un saludo a toda la banda que nos sigue gracias por darle like por compartir por estar aquí con nosotros esto ha sido un episodio más de Enfrescados Podcast y Doler eh amigos y como siempre recordándoles eh acuérdense apóyennos con los comentarios con el me gusta para que el algoritmo vea y diga bueno con esto perdón estos güeyes están interactuando vamos a compartir y a recomendar su episodio y si amigos vamos a proponernos algo como programa ya no vamos a hacer nada antes de grabar porque estamos repite y repite y repite porque si no es que amigos pues llegamos de chambear le mandamos un saludo a toda la banda que sigue firme de que vamos a hacer una segunda parte y si me comprometo porque Potter va a estar aquí sentado desde el inicio a nuestro amigo Jaco me le mandamos un saludo que como siempre eh aún así habiendo un chingo de chamba que me atrevo a decir que Pablo Díaz de Chile muchas gracias hermano y también porque nos mandó más historias entonces para tercera parte ya la retomamos otra vez se hizo un revoltijo de países pero es lo chingón para que vean que en todos los continentes en todos los rincones del mundo existen leyendas paranormales y pues nada amigos muchas gracias muchas gracias a la gente que está acá compren leyendas mexicanas leyendas mexicanas y sobre todo pues nada amigos bye beer a la gente que está